muy buenas cazaloro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un platino vale de 50 segundos en el que lo único que tenemos que hacer es una novela visual lineal y se puede conseguir en playstation 4 y playstation 5 lo único que tenemos que hacer es dar la historia número uno pulsar pulsar constantemente la equis vale una novela visual lineal y creo que son solo dos capítulos está a 50 céntimos se puede conseguir en playstation playstation 4 y playstation 5 pero hay que hacer una doble compra vale hay que comprarlo hay que comprarlo hay que comprarlo en las dos versiones vale hay que comprar la versión de playstation 4 y la versión de playstation 5 vamos a ver nos vamos a la historia número 2 y aquí tenemos el platino ya os digo en un minuto literalmente un juego por 50 céntimos en playstation 4 playstation 5 hay que comprar las dos versiones y sale mañana día 14 si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos los próximos vídeos adiós ah 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 Gracias por ver el video.